¿Qué es eso? ¿Qué te dirías que te quiere volver loca cuando yo, en tu cuerpo, intentamos avanzar mirándote luego con lo que pudo ser? ¿Por qué las cosas que abrigamos y al desarmar las vemos por palabra? ¿Por qué si yo te digo, no sé, ahora no me diga que tenga otra fe? ¿Por qué? ¿Por qué parece que si yo nos tendré de nuestras dudas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos cosas que dudamos que no negaríamos? ¿Por qué? 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 ¿Le pedo? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Sabe bien lo que pasó Ya no quiero tus disculpas No quiero escuchar tu voz No quiero nada Solo un poco de maldón Para decirte que eres El mejor que yo Se acabó tu matamiento Divulgando Un círculo de tu voz Ojo vale Escusando al tirador Nos contó de fiar Escuchar tu paz Por eso me voy Por eso te pido Por eso mi hija Cuando hubiera hecho el daño Que me has hecho Por eso me voy Por eso te pido Por lo que sí se me da Que me da la cara Que te sienta el amor Que tú no eres Más la que no Que tú no eres Más la que no Tengo tus brazos Estatuados De mi piel En tu desprezo Y se adoro De la teta De mi memoria Lo que te pido De mi piel No pido de mi piel Una noche más Y por eso me voy, por eso te pido, que no se obliga, cuando hubiera hecho el daño, que no se lloró. Te pido, me tuvió. Más lo que siempre en dicha luna Me copa el detención Que tú no vales más que yo No vales más que yo No vales más que yo